Buenas bienvenidos a un tutorial más sobre utilidades para usar en nuestros videos para vmix o bs y en este nuevo video traigo una opción para un programa que se llama forma factory un programa gratuito nos permite convertir archivos en diferentes formatos y nos permite también recortar bueno tiene un sinfín de utilidades pero una de las utilidades que quiero ver el día de hoy es a veces cuando nos queremos utilizar un video pero ya trae una marca de agua puede ser un video musical por decirte un ejemplo y trae el logo verdad del canal que lo uso entonces nosotros queremos volver a eso pero y a veces es como difícil pues en este en forma factory tiene una opción acá que se llama de logo es una opción sencilla simplemente nosotros le damos un clic él nos va a abrir buscamos el video que nosotros queramos eliminar voy a buscar un video que yo se que si tiene un logo al abrirlo va a empezar a reproducir y como ven aquí aparece un cuadro que ese sería un rectángulo que sería la parte y que viene por default verdad para hacer este el borrado del logo aquí como vemos en la parte de arriba en el logo yo le puedo cambiar el tamaño o puedo usar acá donde dice aspecto radio también podemos utilizar utilizar este uno uno que se acomoda bien a este logo eso podemos subirle aquí más bien bueno perdón cambiamos lo más bien a nada y lo dejamos como nosotros queremos aquí hay un asunto que hay que tomar en cuenta que es que esta línea de tiempo tiene que llegar al final para que nos tome el tiempo final del video en este caso le damos un clip acá y con solamente añadir este más que está acá ya él nos añade añadiría cuál es el final simplemente le damos aceptar le damos aceptar y le damos iniciar y acá ya está haciendo el borrado estamos viendo en este momento aquí en la parte de abajo vemos cuánto tiempo está durando en hacer esto ok duró 17 segundos como podemos ver si verdaderamente él lo hizo ok vamos acá podemos ver la carpeta de salida le damos un clip le damos reproducir aquí tenemos tachado por el audio por el copyright y en esta sección de acá es donde estaba el logo es lo que hace es como que lo difumina y toma todo el contorno que tenía el logo y hace un difuminado que apenas se logra notar verdad entonces esta sería como una buena opción si queremos este eliminar un logo otra ventaja que tiene también es de este mismo programa es que así como captamos el logo también nosotros lo podemos poner y la forma sería la siguiente vamos acá digamos que queremos dar la salida en mp4 lo seleccionamos añadimos un archivo vamos a buscar el mismo archivo lo abrimos y aquí en ajustes de salida en la parte de abajo tenemos una marca de agua en esta seleccionamos cual sería el que nosotros queremos vamos a añadir un logo en este caso yo voy a añadir mi logo lo abrimos nos queda tan grande le decimos el tamaño lo ponemos en la esquina le damos aceptar 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 y aceptar y simplemente le damos iniciar y esperamos que haga acá le añada nuestro logo es algo muy muy rápido la canción dura 3 minutos con 54 y él lo va a hacer prácticamente en 15 segundos como nos damos cuenta igual ahora volvemos a ir acá abrimos la carpeta y simplemente ponemos doble clic y ahora el tema la canción ya lo sale con nuestro logo entonces tenemos las dos opciones en una podemos poner el logo y en otra podemos quitarlo esta sería una opción muy práctica en el caso de que digamos tengamos una grabación o grabamos con una cámara y queremos pasar el video a alguien pero que queremos que lleve nuestro logo entonces esto sería una forma muy rápida y tal vez no renderizandolo para poder ponerle el logo ya que eso toma mucho tiempo y a veces vuelve los archivos muy pesados sin más por el momento hasta nuestro próximo video agradecemos que le den like y compartir y estamos a la orden muchas gracias y